¡Hey que oiga gente! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor. En este momento vamos a tener un video un tanto diferente, ya que nos lanzamos a probar una SIM de Ahorrocel. Esta operadora móvil virtual de farmacias del ahorro, la cual, si vives en México, sabrás que es una compañía, una empresa que se dedica a la venta de medicamentos. Básicamente como lo dice su nombre es una farmacia, en la cual ahora vamos a tener acceso a diferentes servicios, como en este caso está tomando las mismas decisiones, por llamarle de algún modo, que en su momento Oxo con OxoCell. Ya que es una operadora móvil virtual que viene de la mano de FreedomPub, que a su vez es una operadora móvil virtual de Telcel. Por lo cual vamos a tener la misma señal que tenemos con Telcel, con algunas cuestiones como por ejemplo que no tiene 5G, o al menos eso es lo que nos indica en su política de uso justo. Sin embargo, después del uso en estos días vamos a poder darles un revisado un poco más interesante. Una de las ventajas de Ahorrocel es que si nosotros hacemos la portabilidad desde nuestra compañía, la que sea que tengamos, nos van a dar 3GB por 3 meses con esta portabilidad. ¿Y qué les puedo decir? Primeramente, el servicio no lo he probado, pero la compra fue algo bastante interesante, ya que al momento de llegar, les voy a ser muy honestos, el personal como lo podemos ver fue bastante amable. Fue una conversación bastante interesante que por temas de privacidad les dejaré nada más unos fragmentos que son sumamente importantes para la conversación. Sin embargo, el personal decía desconocer información de esta sim, sin embargo, algo que les agradezco mucho y que honestamente me sorprendió bastante, el personal fue bastante amable y lo buscaron en el sistema. ¿Cuál fue su sorpresa? Que tenían una cantidad bastante interesante de nuevas sim, por lo cual me dijo el empleado en ese momento que iba a proceder a obtener mayor información, ya que en ese momento no la tenía. Si lo quería esperar, él me podría, si le daban la autorización, de poder venderme la sim. Así que para yo poder probar este nuevo operador móvil virtual, decidí esperar, la verdad es que repito, bastante accesible a las personas que nos atendieron en esta situación. Y algo que no era necesario, pero se disculpó una cantidad interesante de veces por no conocer el procedimiento. Sin embargo, bueno, es una operadora móvil virtual que acaba de llegar y pues parece ser que bastante rápido, ya que el lanzamiento fue hace aproximadamente 3, 4 días. Si lo estás viendo en diferido, pues fue aproximadamente entre el 10 y 12 de junio de el 2024. Así que para la fecha en la que nosotros fuimos a buscar la sim, de hecho fue el día 11. Pues ya tenían sim en este establecimiento, lo cual me pareció bastante interesante, ya que el despliegue nacional pues fue sumamente rápido. Y yo creo que será cuestión de tiempo en la que el personal ya esté capacitado para poder hacerlo de manera rápida. Sin embargo, repito, bastante, bastante agradable la persona que me ayudó a conseguir la sim. Y todo el equipo que estaba en ese momento en la tienda fue bastante accesible. Como pudimos escuchar en ambos fragmentos de audio anteriormente reproducidos, la verdad es que la persona me atendió bastante bien. También fue bastante interesante y divertido el poder obtener esta sim. Y básicamente es una tarjeta sim que nos va a permitir utilizar ahorrosel, que es una operadora móvil virtual de Freedom Pop. Para poder hacer uso de ella vamos a tener que pagar 30 pesos por la sim y después vamos a tener que recargar una de mínimo 50 pesos o cualquiera de los paquetes que en el momento estén disponibles. Y al momento de grabar este video, al ser una nueva compañía, tienen algunas ofertas bastante interesantes. Aunque para serles honestos, de primera instancia parece ser que la oferta comercial es bastante similar a la de OxoCell. Tenemos paquetes desde 30 pesos con 225 megas y 3 días de vigencia y un paquete de 200 pesos que es el máximo con una bolsa de 5.5 gigas por promoción, 200 pesos y una vigencia de 30 días. Los paquetes están bastante normalitos, tomando en cuenta que vamos a tener la señal y la capacidad de Tercel parece ser bastante interesante. Dentro de nuestra tarjeta sim o dentro del paquete que nos venden, podemos observar que es un OMB que es parte de Freedom Pop que se llama ahorrosel. Y bueno, es básicamente lo que nos trae la primera que es en donde viene la tarjeta sim, la tarjeta sim y por supuesto la forma de configurarlo e inicio rápido. Así que es bastante, bastante rápido de poder acceder a esta sim. Mientras vemos como estamos poniendo el chip, les voy a decir un poco más sobre los paquetes disponibles. El paquete 30 incluye 225 megabytes por promoción, además de minutos y mensajes ilimitados para México y Estados Unidos, 300 megas para redes sociales y tiene un costo de 30 pesos con una vigencia de 3 días. El paquete 50 tiene 90, 900 megabytes por promoción, 600 megabytes para redes sociales y 1 giga por promoción para video en YouTube. Este cuesta 50 pesos, es lo mínimo que necesitamos para poder activar la sim, ya después podemos hacer uso de la recarga de 30 pesos si así lo decidimos. Y esto tiene una vigencia de 7 días, el paquete 100 tiene una bolsa de 2.5 gigas por promoción, tiene redes sociales ilimitadas que son Facebook, Whatsapp, Messenger y X. Además por promoción también incluye Instagram y 1000 megas para YouTube, este con una vigencia de 15 días. El paquete de 150 tiene por promoción 4 gigas de navegación, redes sociales ilimitadas, las antes mencionadas. Facebook, Whatsapp, Messenger, X, Instagram y 1 giga de video en YouTube por promoción, 150 pesos por 26 días. Y finalmente el paquete 200 tiene una bolsa de 5.5 gigas por promoción, minutos y mensajes ilimitados, además de redes sociales ilimitadas, las antes mencionadas. Y lo mismo, 1 giga de video en YouTube por promoción, este cuesta 200 pesos y tiene 30 días de vigencia. La verdad los 5 paquetes que incluyen tienen un costo bastante accesible, sin embargo si lo comparamos con cualquier otra compañía operadora, incluso Altan. Incluso otra operadora móvil que tenga que ver con Freedom Pop o con Telcel, la verdad es que tiene una oferta pues bastante normalita. Habrá que ver como es el uso, en este caso estamos haciendo un test rápido, ya que con el paquete que nosotros elegimos de 50 pesos, que es por 7 días. Tiene tan solo 900 megas y bueno en este caso pues vamos a terminarnoslos haciendo algunos test de velocidad y ver si nos agarra 5G.